Desde que Que tú te fuiste puse el modo puto en on Ya ni salir con morros guapas me trae emoción Me vi con una que parecía tu clon Muy bonito y todo pero no había conexión Acabé el abecedario Desde la A hasta la Z Y hasta repetí Algunas letras Tú eras lo oficial Yo era tú por mientras Fui tú casi algo Chaleando aguitado Todas son de paso Pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder En tu físico me vaso Hacer una mierda se puso de moda No sé en qué momento Yo quería ser bueno Pero morí en el intento En vez de arreglar corazones Voy a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo yo Creo que ocupo un psicólogo O lentes pa' ver que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo Y de paso mi dignidad Tú me conociste entero Y me dejaste a la mitad Y acabé el abecedario Desde la A hasta la Z Y hasta repetí Algunas letras Tú eres lo oficial Yo era tú por mientras Fui tú casi algo Chaleando aguitado Todas son de paso Pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder En tu físico me vaso Me tienes yendo a la terapia Y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si mi vida es un desmadre Ya sabrás mi corazón Desde que valió contigo Yo me he hecho a la perdición Echa la perdición Chale Yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips Porque eres experto olvidando Llama please ¿Qué hay que hacer pa' irlo anotando? Desafánate Lo que luego empapate De mi cuerpo moja Que usted sabe en el bien Montaqué Que lo que Mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Pero Sabes tú Que esta noche Estás pa' mí Entre patas Encime Mándalo Y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile Hasta abajo la bebé Pequemos par de botellas Y aún así Recuerda que lo hicimos Ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así Recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besó sin par de tragos Besó sin par de tragos Se quedó a mi lado y dijo Que como enamorado Ella fuma Ella toma No se le ha olvidado 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 Y aún así Y aún así Recuerda que lo hicimos ayer Ayer No se le ha olvidado No se le ha olvidado Quiere que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así Recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche De estar soltera Le gusta el perreo Y bailarte cerca La religión Y el junk Es el remix Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Y aún una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando Y yo pensando si decirte Que me quedan por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra En una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Hey Hace tiempo no pensaba en ti Borracho a tu vista me metí Baby ya Ya sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Hey, hey Viviendo en un infierno Que yo a mí me incendia Jugando contigo Como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Hey La morrita te estiéndome Hey Que donde la pedo hoy Pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra En una disco Y salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Hoy Hoy Y eso es Grupo Frontera Y el compa va boni Compapeso Hay algo que le quiero decir A esa morra que está ahí Tú eres un 10 Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me falta va a ser tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba era tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba era tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Baby a mí lo que me faltaba era tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Cuando se descuida Y Ay Adiós B-B is the rap Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Batec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' cenaloa me voy también Y las champañitas saben bien Así nomás con Pavisa Hasta argentino viejillo ¡Ya! Pura doble P Arriba los corridos Sigo aquí Seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Y ya mantón llevo en mi blog Patec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' cenaloa me voy también Y las champañitas saben bien ¡Guerra la verga! ¡Guerra la verga! ¡Guerra la verga! Cuidado, aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehúso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día Después va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mi Aunque no estés ahí Aunque estés con otros Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo no me queda un espacio Y no borro tus fotos Eso es Grupo Fronter Y que personajes Yachay Yayay 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 Te compré las flores más bonitas en el ando Traigo una cuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca Vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas No me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo En dos voy llegando Entre nos besamos Y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques Quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, sí, ese acordeo compadre Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no nos dejas, vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta No soy un vato que tiene varo Sé que lo que he suelto son palabras de despecho Que estoy dolido por el daño que me han hecho Quizás mañana me logre sentir mejor Pero sé que tarde o temprano la logro sacar del pecho Reconstruir lo que ella me dejó desecho Y perdonarla sin que me pida perdón Estoy buscándole un final y no lo encuentro Siento impotencia por esto que tengo adentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero sé que después le va a doler Cuando me vea que yo ya la superé Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrázame a quien le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrázame a quien le está doliendo Pero a ella le va a doler Y eso es Grupo Grande Allá va a dolerle el doble Por romper un corazón tan noble Pero que la vida se la cobre Yo le di hasta lo que no tenía Y ella me dio lo que sobre La gente me ve y me dice Pobre muchacho ese No se merece que le pagaran Con pequeñeces En la vida hay que sufrir a veces Mamá me dice que por ella rete Que le des el bien Y yo quisiera pero el odio no me da Que quiero verla mal Eso no es novedad El corazón lo tengo en una cajita guardado Porque me duele pero a ella le va a doler Cuando me vea que yo ya la superé Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Abrázame a quien le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Abrázame a quien le está doliendo Pero a ella le va a doler Fierro Primo, bájese ya del Zurito Compa Junior Compa Peso Dice Uuuh Ya cae Primo, bájese ya del Zurito Y hace chingos mucho Se fue el Beto Veneto pa' la nariz La misión tiene que cumplir Ya va repleto de valor No tengo miedo Viejo es pa' que ya no tiembla el dedo Procha por si ve algún movimiento Nos tenemos que pelar Escucha el radio Bien, me apaya En cuanto deje de tronar Me vamos a jugar Lo siento Nunca me da la espalda Le doy un beso a los collares Y el cuernito Meter el pie Los de la acta Me bocearon fuertemente Y que ustedes no se asusten La neta Tremotón Que Parecía Dolcería Marinera Nos caían Y las balas Como dulces Van a volar En contra mía ¿Qué más, compañero? ¿Qué más, compañero? ¿Qué más, compañero? Ya, ya, ya Que siga la matando, viejo Ya, blepe Que entreno, que entreno, viejo Cuanto quiere pa' que me quita Ese sierco Que aquel huevo Saca y feria Del perico Ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles A sus ratas Desechables Una ronda Y cuando piñan las zapapas Hay bufes A usted diga Si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo le ayudo Usted me ayuda Y si le gusta Lo siento No me siento El sargento Dijo La gente de huevos La neta Mi chaval Con eso Me gusta pelear Y que gusto Se pasamos De los vientos Nomás que si le doy power Nos tenemos que arreglar Parecía dulcería Marinela Nos caía Y las balas Como dulces Van a volar En contra mía Quiero hablar Con el encargado Porque aquí no se ve el diablo Un poco coche Un poco reten Un poco reten Así nomás Perro Un poco reten Son periños Lady Gaga Lentes en la cara Tose lavada Triple lavada Y una bandida Que me llama Quiere mi lana Y no está mal Porque me seduce Como animal Ninguna sube nada Al Instagram Solo disfrutan Solo disfrutan Por ejemplo Es el bien Placosa Las que navegamos Y las volamos Y una fría Y una fría Ya te estronamos Las vacas Y sin Yolanda Me voy a emprestar Polvito de rosa Plumeta de guac Esta estructura Vale 30k No puedes pagar No te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés No te va a alcanzar En el Razer Más caras Polvo y ambiente Brillan mis dientes No soy fresón Pero en Egipto Si ya es como yo Para mariscos frescos En Japón Tira jodido Tira jodido Me acaba elico Sonando las güeras Bailando Con bits malambre Pobre encapochada Bélica No pasa nada Nadie las para ¿Qué quienes son? Esos mismitos Me pregunto yo Cada saludo Lleva un billetón Pura Louis Vuitton Trae un plus cabrón Todo un periño Le diga Galentes en la cara Estos y lavada Triple lavada Y una bandita Que me llama Quiere mi lana Y no está mal Porque me seduce Como animal Ninguna sube nada Al Instagram Solo disfrutan Solo disfrutan Oh, 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 oh Ah, ah, ah No, oh, oh, oh ¡Gracias! Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Luna dile tú, que tú eres la única que la puede mirar Ah Ah Luna, dile tú Que tú eres la única que la puede mirar En el paisaje Cuando la marea estuvo alta Fuiste estrella a todas Cuídala Mi luna, tú la ves por siempre Dile que no me verá Pero tú sí estarás Tiempo pa' saber Que tú ya estás con otro y espero te cuide bien Sé que donde estés Te acordarás de todo lo que contigo pasé Cuídala Mi luna, tú la ves por siempre Dile que no me verá Pero tú sí estarás Mi luna, tú la ves por siempre Fierro De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida, compadre Fierro, pues márquenle como a Carlos ¡Adiós! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente, vente, vente Perdón Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales De que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Yo que no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron Porque el que me tocó Y así me estoy muriendo Y así me estoy muriendo Un corazón así Pero no sé como tú Pero no sé como tú Y así me estoy muriendo Solo lo que te dieron Oh no No, no, no Desde que tú te fuiste puse el modo puto en on Ya ni salir con morros guapas me traía emoción Me vi con una que parecía toclón Muy bonito y todo pero no había conexión Me acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando aguitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco el Tinder en tu físico me vaso Hacer una mierda se puso de moda No sé en qué momento Yo quería ser bueno pero morí en el intento En vez de arreglar corazones voy a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo, yo creo que ocupo un psicólogo Con lentes pa' ver que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo y de paso mi dignidad Tú me conociste entero y me dejaste a la mitad Y acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando aguitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco el Tinder en tu físico me vaso Me tienes yendo la terapia y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si mi vida es un desmadre ya sabrás mi corazón Desde que valió contigo yo me hecha la perdición Chale, yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips, porque eres experto olvidando Llama please, que hay que hacer pa' irlo anotando Y me hay que hacer pa' irlo anotando Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Ese infierno es el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamás Le caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamas ¿Cuánto está mañana que nos apague la llama? En el AMJ escuchando redas sin cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegao Ojitos chinitos como Puki de Taiwán Como Puki de Taiwán Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami, man Desafáñate de lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé Nemece bebé Las estrellas en el techo Y hasta el ar se fue Uy, quiere que le pongamos Es capaz que baile hasta abajo la bebé Veímos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongas música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el Liyan, Jolipe Y el Liyan es el remix Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o no una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me han dado los mensajes, siguen todos ahí Guau Que mucho me ha costado Quizás te hice un pavor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quedan por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o no una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho de tu vida me matí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si pasas el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiándome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Compa peso Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un 10 Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Baby estabas perdiendo el tiempo Que bueno que llegue a tiempo Baby a mi lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mi lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Eso es Grupo Frontera Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mi lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mi lo que me faltaba Baby a mi lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Ah, 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 ah No, no, no Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Patec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el E Y pa' cenaloa me voy también Y las champañitas saben bien Así nomás con Pavisa Hasta argentino viejillo ¡Ya! Pura doble P Arriba los corridos Sigo aquí Seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Patec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el E Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Guerro a la verga Una doble playa ¡Gol! ¡Gol a la verga! Cuidado, aquí un soldado caído Con el corazón partido, queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo, estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehúso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto aún tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después va a pasar Tengo fe que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro, bebé sé que soy El amor de tu vida y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Eso es Grupo Fronter Y qué personajes Yachay Con esta pieza me dan ganas de echarme un show Te compré las flores más bonitas en el ando Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, ay Te va mamacita Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, ese acordeo compadre Compadre, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no, no es de albas a ser mea Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía se la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron Ya, ya le gustó, ya me me gusta Música Sé que lo que suelto son palabras de despecho Que estoy dolido por el daño que me han hecho Quizás mañana me logre sentir mejor Pero sé que tarde o temprano la logro sacar del pecho Reconstruir lo que ya me dejó desecho Y perdonarla sin que me pida perdón Estoy buscándole un final y no lo encuentro Siento impotencia por esto que tengo adentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero sé que después le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Ahora saben que le está doliendo Pero a ella le va a doler Y eso es Grupo Grande Grande Allá va a dolerle el doble Por romper un corazón tan noble Pero que la vida se la cobre Yo le di hasta lo que no tenía Y ella me dio lo que sobre La gente me ve y me dice Pobre muchacho ese No se merece Que le pagaran con pequeñeces En la vida hay que sufrir a veces Mamá me dice Que por ella rete Que le des el bien Y yo quisiera Pero el odio no me da Que quiero verla mal Eso no es novedad El corazón lo tengo En una cajita guardado Porque me duele Pero a ella le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrázame a quien le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor A otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrázame a quien le está doliendo Pero a ella le va a doler Fierro Primo, bájese ya del Zurito Compa Junior Compa Peso Dice Ya no sienta nada, no sienta nada, no sienta nada Uuuh Ya cae Colbeto, ven esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir Ya va repleto de valor No tenga miedo Viejo es pa' que ya no tiembla el dedo Brocha por si ve algún movimiento Nos tenemos que pelar Escucha el radio Bien me apaya En cuanto deje de tronar Pegamos rugas Lo siento Nunca me da la espalda Le doy un beso a los collares Y el cuernito meter el cien Los delastas me bocearon fuertemente Y que ustedes no se asusten La neta que hemos conquistado Parecía Dolcería Marinera Nos caían Y las balas Como dulces Van a volar en contra mía Ya hay ¿Qué pasa compañero? ¿Qué pasa compañero? Ya hay Que siga la matando viejo Ya un lepe Que entreno Que entreno Cuanto quiere pa' que me quite ese ciergo Que aquel huevo saque Feria del perico Ya se nos va por ahí No me pesa pa' pensarles A sus ratas desechables Una roca Que cuando piñan las zapapas Hay bufes O usted diga Si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo le ayudo Usted me ayuda Y si le gusta Lo siento No me siento El sargento dijo La gente de huevos Esta neta mi chaval Con eso me gusta pelear Y qué gusto Se pasamos de los vientos Nomás que si le doy power Nos tenemos que arreglar Parecía dulcería Marinera Nos caían Y las balas Como dulces Van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo No me siento Música 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 Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Luna dile tú, que tú eres la única que la puede mirar Luna dile tú que el alma le decís Que tú eres la única que la puede mirar En el paisaje Cuando la mareas tu vuelta fuiste estrellas todas Cuídala Mi luna tú la ves por siempre Dile que no me verá Pero tú sí estarás Tiempo pa' saber Que tú ya estás con otro y espero te cuide bien Sé que donde estás te acordarás de todo lo que contigo pasé Cuídala Cuídala Mi luna tú la ves por siempre Dile que no me verá Con rotos estarás Música Música Me la ves por siempre Música 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 Fierro De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida Compadre Fierro pues márquenle como Carlos Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente, vente